En el José Zorrilla empate a nada entre el Valladolid y un Atlético de Madrid que suma el tercer empate a cero en sus últimos cuatro partidos ligueros. En el minuto 32 este derribo de Tomás a Sandro en el área tuvo que pasar por el juicio del VAR que señaló los 11 metros. El propio Sandro sería el encargado de enviarla directamente a la grada y encadena ya 53 partidos sin marcar. Al Atlético le costaba general peligro y el tridente Morata, Joao Félix y Costa no funcionan. Con siete goles en ocho partidos es con diferencia el equipo de la zona alta que menos marca. De momento su solidez defensiva le hace estar arriba habiendo encajado solo cuatro goles. Ninguno en los últimos cuatro partidos. La mejor ocasión atlética llegó en el 82 cuando Correa que sustituyó a Joao Félix estrelló este balón en el palo. Al final reparto de puntos y un segundo puesto en liga que queda a tiro de los perseguidores colchoneros.